Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El pasado 7 de octubre os presentamos, con la gentil presencia de Esther Vilas de Roche y el director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Fidel Rodríguez Batalla, os presentamos los objetivos generales y específicos, así como las líneas estratégicas de nuestra cátedra Juan Roche EPIT Futuro. En el área de investigación Research EPIT, recordaros que está abierta la segunda convocatoria de becas de investigación básica traslacional EPIT Futuro. Está abierto el plazo y por favor os animo a que presentéis vuestros proyectos. Dentro del concepto que denominamos en su momento Integra EPIT, ya está editado el libro Memorias de la COVID-19, Relatos de la Primera Fase. Es un libro que os gustará seguro. Está prorrogado por los profesores Mayor Zaragoza y Diego Gracia y en él han participado 87 autores que han tenido la generosidad de compartir su experiencia y sus reflexiones personales. Este libro, al que a través de Sagrario y de Mar os daremos acceso próximamente, ha sido cofinanciado en parte desde nuestra cátedra EPIT Futuro y supone una modesta pero sincera aportación a la convivencia cívica, un motivo de reflexión y también un testimonio compartido ante una experiencia colectiva que todos estamos viviendo y que marcará para siempre nuestras vidas. Y bueno, llegamos al epígrafe de Aula EPIT, que hoy nos corresponde. Aquí integramos diferentes actividades formativas, dentro de las cuales engloba este webinar. Este curso online, novedades en el diagnóstico de la CEPIT, el futuro ya está aquí. En la primera sesión hablamos mucho del futuro. El pasado 7 de octubre abordamos las novedades de la TACAR, la ecografía torácica y otras técnicas de imagen, así como los trabajos de investigación y la aplicabilidad de los nuevos software y de la inteligencia artificial. El próximo 4 de noviembre nos centraremos en las pruebas de función pulmonar, cerrando la sesión una conferencia especial sobre la aplicación del Big Data, el Machine Learning y la medicina exponencial en las enfermedades pulmonares intestinales difusas. Pero hoy, esta tarde, 21 de octubre, tenemos una sesión que yo creo que va a resultar muy atractiva. Tenemos una primera ponencia sobre biomarcadores, valor diagnóstico y valor pronóstico. La proteómica, el microbioma pulmonar, la epigenómica y la genética nos han permitido avanzar y nos van a seguir permitiendo avanzar en el conocimiento de la etiopatogenia y la heterogeneidad de estas enfermedades. De la mano de la investigación avanzaremos hacia una medicina personalizada en estos pacientes, hacia un abordaje integral y una estratificación del tratamiento por biomarcadores clínicos y genéticos. Este será el objetivo de la primera mesa de esta tarde. La moderadora será la doctora Tamara Alonso, profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y médico adjunto, de momento, del servicio de neumología del Hospital de la Princesa. Y a su lado estarán dos auténticas figuras, dos personas a las que respeto y quiero mucho, pero que quiero que las presente Tamara. Son mi querido amigo Javier Gaudó y mi admirada amiga Rosario Perona. Creo que van a disfrutar enormemente con esta mesa porque tienen un plantel, desde luego, magnífico, que seguro que les va a llegar muy, muy dentro. Tamara, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Julio, por darme paso. Efectivamente, yo tengo el lujo y la oportunidad de moderar esta primera mesa que, como decía el doctor Ancochea, se va a centrar en los biomarcadores, su valor diagnóstico y pronóstico. Y para eso, pues solo puedo repetir lo que decía Julio. Contamos con dos ponentes de excepción. En primer lugar, el doctor Javier Gaudó, que se centrará en estos biomarcadores en proteínas séricas, proteínas de lavado broncoalveolar, células sanguíneas y microbioma pulmonar. ¿Cómo presentar al doctor Gaudó? Pues se licenció en medicina y cirugía en la Universidad de Navarra, pero pronto le trajimos para Madrid. Hizo la residencia de neumología en el Hospital Ramón y Cajal, donde ha desarrollado toda su actividad profesional. Es ahora médico adjunto de ese hospital. Y bueno, como todos sabemos, se ha dedicado fundamentalmente, entre otras cosas, al mundo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas y al mundo de la hipertensión pulmonar, donde por supuesto es un neumólogo de renombre con múltiples publicaciones. Ha participado en registros, en estudios, en publicaciones nacionales e internacionales. O sea que bueno, poco más que decir sobre el doctor Gaudó y solo deseando poder disfrutar de esta parte de la mesa que desarrollará. Y en segundo lugar, pues igualmente tenemos el honor de, en mi caso, volver a escuchar, y siempre es un placer, a la doctora Rosario Perona, que hablará sobre más medicina transcripcional, epigenética y genética. La doctora Rosario Perona es profesora de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de SIC-UAM. Ella se ha dedicado mucho al cáncer, pero no solo al cáncer. Tenemos la suerte de que también se dedica a las enfermedades raras relacionadas con el cortamiento telomérico, por una parte a la disqueratosis, que eso nos toca menos, a la disqueratosis congénita, pero por suerte se dedica también a la investigación de la fibrosis pulmonar idiopática. Su carrera curricular es impresionante. Ella ha sido investigadora en múltiples proyectos de ámbito nacional e internacional. Ha desarrollado patentes, tiene numerosísimas publicaciones en revistas internacionales, más de 100, con un índice de 34. Ha dirigido tesis doctorales, en fin, es un currículum envidiable, su carrera curricular es excepcional y tenemos la suerte de que nos dé hoy de primera mano las últimas novedades sobre la genética en una enfermedad para nosotros tan importante como la fibrosis pulmonar idiopática. Así que sin más, yo le doy paso a ambos. Primero hablará el doctor Gaudó, luego le daré paso a la doctora Perona y deseando que podáis hacer todas las preguntas que queráis, que las vehiculicéis a través del chat y luego tendremos un turno de preguntas para poderlas desarrollar. Así que sin más, por favor, Javier, cuando quieras. Muy buenas tardes. Querría agradecer especialmente al director de la cátedra, al doctor Ancochea, al director de la fundación, al doctor Rodríguez, también a Roche, muy especialmente, ¿verdad? A la doctora Esther Vilas y a Sarario el poder participar en esta sesión y también especialmente gracias muy amablemente a la moderadora, a la doctora Alonso. Y perdón porque querría empezar el título, verán que pone valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico de marcadores. Me he permitido el lujo de añadir terapéutico porque tenemos algunos datos que los clínicos perseguimos y que creo que quizás les pueda servir de interés en la práctica clínica diaria. No me quiero olvidar también de los participantes que después de una dura mañana de trabajo están aquí ahora mismo al pie del cañón en este curso. Yo cuando planteaba esta charla me planteaba la pregunta, ¿es posible una medicina personalizada en la fibrosis pulmonar idiopática? Porque en el fondo es lo que perseguimos con los marcadores y querría plantear la charla con unas consideraciones generales. Hablaremos de proteómica, posteriormente de microbioma y finalmente de unas conclusiones. ¿Cuáles son las cualidades de un marcador ideal? Pues como todos ustedes saben, la facilidad de manejo, qué práctica clínica tiene, sobre todo la validación y sobre todo, bueno, la alta especificidad, sensibilidad, facilidad de la muestra, que sea algo rápido, que nuestros gerentes nos asusten si ya tenemos unos fármacos de precio significativo, no podemos incrementar en la fase en la que estamos, ¿verdad? Mucho más y la no invasividad, eso es fundamental y por eso querría resumirles en esta diapositiva lo que tendremos que preguntarnos a largo de la tarde. Yo tengo delante un marcador, ¿ese biomarcador me detecta esta enfermedad? Esa enfermedad que me detecta me puede decir si está o no activa. Importante y es clave, si podríamos anticiparnos a función pulmonar a imagen, ¿qué significación pronóstica va a tener ese marcador? Y lo que es más, ¿qué respuesta va a permitirme ese marcador para decidir si ese fármaco estoy o no utilizando es o no eficaz? Por eso a lo largo de la charla vamos a centrarnos en este aspecto que tenemos aquí, ¿verdad? En rojo, la proteómica. La doctora Perona, como gran experta, hablaremos luego de toda esta zona que tenemos aquí, pero el fenotipaje vamos a plantearlo con este nivel más proteómico. Estamos ante una enfermedad que tiene un curso variable y que por lo tanto sabemos, ¿verdad? Que puede haber en pacientes una estabilidad. Hay pacientes que nos sorprenden, que son rápidamente progresivos y por lo tanto estamos muy necesitados de establecer unos fenotipos. El lunes de esta semana, hace dos días, celebramos el Día del Cáncer de Mama. No hay un cáncer de mama, hay 10 cánceres de mama. Y podríamos plantearnos que en la cirugía pulmonar idiopática sucede lo mismo. Hay varias enfermedades. Hay pacientes rápidamente acelerados, hay pacientes exacerbadores agudos, hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar, el síndrome combinado con el pizema, otros que progresan de una forma lenta. Como ven ustedes, tenemos distintas realidades y es muy importante saber ante qué escenario tenemos delante a nuestro paciente. Haciendo una búsqueda biográfica hasta la fecha en el mes en el que estamos, octubre, hay casi 3.000 artículos de biomarcadores en FPI. Probablemente el escenario del coronavirus ralentice este ritmo tan frenético que llevamos y sobre todo vamos a tratar de plantear los artículos que han planteado más interés en nuestra práctica clínica. Y tal es así que fíjense que en este mismo año, hace poquitos meses, la frecuencia pulmonar idiopática tiene además muchísimas comorbilidades y solamente los enumero, telegráficamente verán ustedes cómo surgen publicaciones donde también es muy importante considerar que una enfermedad en la cual hay tantas comorbilidades, valorar qué biomarcadores tenemos. El clásico ya hace 10 años fue un simple BNP, el filo espumar idiopática, que vean ustedes que un paciente con enfermedad fibrótica pulmonar idiopática, filo espumar idiopática, sin hipertensión y con hipertensión, el escenario es claramente mucho más del etéreo. Al hilo de lo que hablábamos, ¿verdad? Corbilidades tan importante como estamos viendo, el cáncer de pulmón con marcadores específicos, el síndrome de slip apnea, etcétera, etcétera, biomarcadores a los cuales todos somos muy familiarizados, estamos muy familiarizados. El mundo de la oncología nos lleva a la delantera y nos gana por boleada. No sé en qué escenario está aquí la neumología, pero somos alguno de estos algos, ¿verdad? Y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Y en ese sentido, algo que nos gustaría a todos sería un paciente que a las 9 de la mañana estuviera en la sala de espera de neumología de las consultas, que se le pudiera realizar una biopsia líquida, detectar unas células epiceleales, una serie de anticuerpos, y que a la 1 a las 2 de la tarde tuviéramos ya resultados con análisis de neopítopes, de factores de la matriz o células DNA, en las cuales nos pudieran detectar de esa forma no invasiva y con unos costos aceptables, qué tratamiento poder poner específicamente a nuestros pacientes. Esto que parece ciencia ficción, ya en casos no oncológicos, como la gastroenterología en la fibrosis hepática, utilizando tres biomarcadores, es ya ahora mismo una realidad. En poco más de 20 minutos es imposible entrar en detalle. Todos sabemos cómo la afectación en la célula epitelial, tenemos célula epitelial tipo 1, célula epitelial tipo 2, es este daño inicial de las varias teorías que existe, donde comienza el daño y cómo en este daño que comienza en estas células epiteliales tipo 1, las células epiteliales tipo 2 empiezan a tratar de proliferar con fímenos de apoptosis, de diferenciación, para tratar de convertirse, de reparar ese daño, liberando sus marcadores inflamatóricos. En esta activación de cascada de coagulación, de antioxidantes, de fibrocitos circulantes, de estimulación macrofágica, hay un disbalance profibróticos, antifibróticos, y empieza a depositarse toda esta zona que van viendo ustedes aquí, de deposición en la materia extracelular y de deposición incrementada de colágeno. En ese sentido, se van liberando una serie de marcadores, KL6, sulfactantes de proteína, metaloproteíasas, hay hasta 28, la última descrita en el 2001, luego la citaremos. Y en ese sentido, estamos en este escenario, daño al alveolar epitelial, fibrogénesis aberrante, desregulación inmune, daño endotelial. Entrar a cada uno de los biomarcadores sería de locos, y vamos a centrarnos en los más importantes. Y para ello tendremos que plantearnos, sí, con simples muestras séricas, que va a ser la mayoría a lo que vamos a referir, pero también habrá pacientes donde consideraremos valorar estos biomarcadores en la válvula bronquial alveolar, y otras las posibilidades tendremos en el esputo inducido, en condensado, exhalado, igual que en el asma. Lo primero que se empezó a valorar, sobre todo en literatura, fue hace ya 20 años aproximadamente, y fueron los factores surfactantes, tanto el A como el D. En ese sentido, vamos viendo cómo los factores surfactantes traducen un mayor daño alveolar y tienen un valor diagnóstico no específico, lo vemos en muchas enfermedades, pero lo que sí que nos permite es detectar la progresión de la enfermedad y tiene una significación claramente en cuanto a mortalidad y en cuanto a supervivencia. Al año, si están incrementados, multiplicaría la mortalidad 3.3 veces. El siguiente biomarcador de la matriz sería el 7, que es uno realmente de los más interesantes, que también está presente en críos pulmonar idiopática y en tres entidades, y tiene un dato muy, muy clave en la práctica clínica diaria. Está muy elevado en las formas subclínicas, está muy elevado en las formas en las cuales el paciente tiene apenas síntomas, en aquellos incluso en las cuales la función pulmonar no está significativamente alterada o incluso la imagen permanece estable. Tiene también un impacto en cuanto a mortalidad y en cuanto a supervivencia, está elevado independientemente de edad, de género, de prueba de función pulmonar, y es uno de los más firmes candidatos para esta biopsia líquida a la cual antes les hacía a ustedes mentira. Su compañero, el factor de la estracelular, de la metalproteinasa 1, van conjuntamente, no tiene quizás tanto protagonismo, pero también juega un papel importantísimo en progresión y en mortalidad. A partir de ahí se han ido buscando escalas, se han ido buscando índices, el gap que todos conocemos, si le añadimos además este biomarcador, con un punto de corte, en este caso en esta serie de 330, nos permitía valorar realmente la supervivencia que podrían tener nuestros pacientes. El KL6, esa mucina humana marcador de daño alveolar, que no es común, como saben ustedes muy bien, de la FPI, está presente en muchísimas enfermedades, que los japoneses, junto con los surfactantes que les he hecho mención, el A y el D, desde hace 20 años, lo utilizan indiscriminadamente en su práctica clínica diaria, por lo tanto no es útil para el diagnóstico diferencial, al mismo tiempo tiene una correlación, como ven ustedes, muy limitada con la función pulmonar, que independientemente de la función pulmonar pre-ice supervivencia, a los 3 años tiene un valor pronóstico muy importante, y con un punto de corte de más o menos 1000, ven ustedes como la significación y la mortalidad es muy distinta. Tiene un valor muy elevado en exacerbaciones, ya hace más de 20 años, luego Hama demostró que a la semana de utilizar los pulsos de esteroides, el valor caía significativamente, y en ese sentido, fíjense que cosa tan curiosa, los chinos, con el debate si nos han traído o no al coronavirus, se dedican a publicar en nuestra revista de archivos de bronco, en hemología, los distintos biomarcadores que ellos han analizado, una serie de 126 casos, utilizan KL6 y factor de criminoquina 13, en este caso utilizan un punto de corte de 800, y detectan la progresión de la enfermedad de este biomarcador KL6. Por lo tanto ha sido muy utilizado, nos permitiría distinguir los lentos progresores de los rápidos progresores, fíjense que solamente con cifras superiores a 100 unidades mililitro per año, tendríamos una haza ríptido de 1.10, por eso es muy importante poder utilizar este biomarcador en el seguimiento, que ya digo que el país asiático lo hace de una forma muy considerada. Si saltamos a los factores macrofágicos que van liberando a la circulación, abandonamos las células epiteliales, verán ustedes como la quemaquina 18 es realmente la más importante. Tampoco es específico de CPI, pero al mismo tiempo nos predice la enfermedad, independientemente también de función pulmonar, y hay un detalle importante a recordar, cómo la pirfenidona suprime la expresión de este factor de quemaquina 18, que tiene un gran protagonismo en la fibrosis. Otro factor a considerar biomarcador, las proteínas similares a la lisiloxidasa, son cinco enzimas que participan también, como ven ustedes, con distintos receptores en la gran deposición de la materia extracelular. En ese sentido, tampoco guardan relación con la función pulmonar, como van viendo. Y hubo una gran decepción porque el año 2016, un fármaco, el sintetumab, un inhibidor, la lisiloxidasa, se vio que el ensayo, lamentablemente, no pudo frenar este mecanismo antifelular. La piristina ha sido otro biomarcador de la interleuquina 13, estos días, ¿verdad?, con el coronavirus, estamos muy familiarizados con las interleuquinas, estaban también muy elevados en pacientes con alteración de la función pulmonar, con este punto de corte, y se valoró si poder bloquear la interleuquina 13, con fármacos como el ibergizumab, podríamos influir también como un mecanismo también antifelular. Precisamente en este mes de octubre verán ustedes el trabajo de Togimajar, donde habrán publicado ya por fin el ensayo, donde se ha visto cómo, lamentablemente, no hemos podido bloquear tampoco este año. Saltamos a las células circulantes, y en ese sentido, las células T, la baja expresión de CD28, o la semaforina 7A, traducen también factores pronósticos, sobre todo la necesidad de no de trasplante al año. Y las células circulantes, los fibrocitos, que como saben ustedes, podrán diferenciarse a fibroblastos o a miofibroblastos, y que si hay más de un 5%, traducen una mayor o menor supervivencia. Telegráficamente, los fármacos que tenemos actualmente, antifibróticos, ¿cómo impactan en estos biomarcadores? Pues en un subanálisis de asten y capacite de perfidona, se ha visto cómo el CCL18, la quemoquina 18, es la única de todos los biomarcadores que se analizaron, donde con probabilidades significativas, tenía un impacto en el biomarcador, con la significación pronóstica que tiene. En este caso, en biomarcadores exhalados, utilizan una serie de interloruquinas, incluso factor vasculonotil en la A, en este caso perfidona, son todos trabajos del año 2020, trabajos recientes, no parecía, lo que pasa que era un trabajo solamente a 6 meses, que es un periodo corto, modificar biomarcadores. En este caso, tanto perfidona como nintedanib, sí que parecía que influenciaban el seguimiento utilizando como biomarcador el factor surfactante, proteína A, publicado recientemente en la ATS de este año, utilizando colágeno 1 o colágeno 6, y también procolágeno 6, utilizando tanto ninte como perfidona, también impactaba, como veremos en el nuevo ensayo. Y otra serie de publicaciones, donde ha habido en 325 pacientes, utilizando también distintos antichloróticos, fíjense que utilizan los mismos que hemos estado utilizando, y en este caso, curiosamente, biomarcadores oncológicos, en este caso el CA125, o el registro norteamericano, de más de 300 pacientes, donde sucedía un poquito más. Realmente me detengo brevemente por cuestiones de tiempo, solamente en el profile, una serie muy amplia de casi 200 pacientes, un estudio prospectivo, y era muy importante cómo se analizaban los neopítocos, que son fragmentos de síntesis de la radiación de proteínas de la matriz, y los iban siguiendo, los iban siguiendo hasta 6 meses, y encontraban que aquellos casos que iban obteniendo mayor elevación o mayor progresión de 6.000 epioptipes, tanto el 1 como el 3A, tenían impacto en mortalidad, y el colágeno 3M, o el procolágeno 6, en progresión de enfermedad. El Inmark, más recientemente presentado, en el 2019, el año pasado, utilizando Nintedanib, otro trabajo prospectivo, veían que utilizando, en este caso, un único neopítope, la proteína C-reactiva, se veía que no se modificaba utilizando Nintedanib, aunque es cierto que otros neopítopes están siendo analizados en este momento. Y otros fármacos que tenemos gran expectación, las moléculas de la compañía Galápagos, también incluían, en su ensayo clínico, en este caso, el Flora, ven ustedes como el ácido lifosofatídico, utilizando o no tratamiento de caída. Utilizando el nuevo fármaco, y en los nuevos ensayos, como el Isabela, también se considera biomarcadores. Se ha intentado valorar otros biomarcadores y compararlos entre ellos, ¿verdad? Y se ha visto que el Big Five, los grandes cazadores, tenemos aquí, cuáles son sus, verdad, las ilusiones de caza, pues tendríamos aquí, el factor de quimioquina 18, los sulfactantes, meter el proteínasa 7 y el cáliz. La guía, los últimos datos que tenemos de la guía, diagnóstica nos dice que no los licemos, 15 votos en contra, como diagnóstico, es lo único que tenemos. Y salto muy brevemente para finalizar, microbiota y microbioma pulmonar. Brevemente la distinción, porque hay gente que los confunde, microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos, mientras que microbioma es un término mucho más amplio, incluye hábitat, pero incluye genes, metabolitos, condiciones ambientales, cada una de las localizaciones. Sobre el microbioma hay muchísimo interés en asma, en fibra disquística, en trasplante, incluso en EPOC, no digamos nada en cáncer, y aquí tienen la fibra y es primaria idiopática. Fíjense, escenario estable, escenario de severidad o escenario de exacerbación, donde paradójicamente hay menos bacterias. y eso hace que la carga bacteriana está incrementada en las formas severas, que la diversidad disminuye durante las salvaciones, curiosamente, y lo que más nos interesa no es tanto qué tipo de bacteria, sino la carga total. En ese sentido, utilizando distintas técnicas, lavados, brúquenalveolares, se ha intentado utilizar unidades taxonómicas operativas, que sobre todo se ha visto que el estafilococo, el 1348, o el estreptococo, el 1345, que las unidades taxonómicas más frecuentes y era un factor independientemente de función pulmonar. En ese sentido, plantean los autores biomarcadores tanto de composición como de funcionalidad, que serían dos escenarios distintos, y cuando tenemos una exacerbación, el escenario cambia. Se incrementa el campilobacter y la astenotropomona, probablemente por microaspiraciones, y la abundancia de la velonela disminuye. Pero fíjense que solamente hay trabajos para bacterias. ¿Y qué pasa con los hongos, con los virus, con los parásitos? Y llama la atención que haya dos ensayos en marcha del grupo de Michigan y del grupo inglés del Imperial College, donde están valorando todavía el cotricumosazole y la citiclina en casos seleccionados, bien para tratamiento o bien para profilaxis. El microbioma nos plantea muchas implicaciones futuras porque nuestros pacientes podremos indicarles nutriciones personalizadas, qué tipo de probióticos pueden utilizar, los test que se han puesto también en marcha, ahora mismo por 400 euros, ¿verdad? Analizan todo, u otra serie de modificaciones de hábitos, de vida, etcétera, como nos están demostrando incluso ahora recientemente en otras entidades. El biobanco pulmonar de Ciberes es fundamental y he querido demostrarles como curiosamente en biomarcadores hay muy poquito un trabajo de la doctora Molina en la matriz, pero el resto tiene más que ver con la insistencia teledronómica, etcétera, y solamente hay un trabajo de identificación de metril de la proteínasa 28 que tiene factor diagnóstico de certeza en FPI. De esto se va a hablar, pero esto es realmente lo más importante, cómo de alguna manera bioinformáticos, matemáticos, tantísimos datos como tenemos, poder integrarlos, para esto habrá una charla específica y concluyo cómo ahora mismo tenemos los neumólogos un reto de medicina realmente personalizada y precisión en la FPI a la cola de lo que hacen los oncólogos, ¿cuál es el biomarcador ideal? No existe. A fecha de hoy lo más probable es que vayamos a un panel de biomarcadores con otros muchos datos que integren absolutamente todo. Nos enfrentamos a una serie de problemas, hay muchos resultados desiguales, razones metodológicas, las series son pequeñas, retrospectivas, heterogéneas, el problema de la validación independiente a nivel mundial, la eficiencia, como comentaba al inicio, coste-beneficio, el gran potencial que plantea el microbioma en el FPI con las grandes expectativas y finalmente el análisis de las grandes bases de datos, de información, las diferentes ómicas y el papel de biobancos y registros que quizás todavía están todavía por exportar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Vamos a dar paso a la doctora Rosario Perona y luego haremos una discusión conjunta al final. Rosario, cuando quieras. Buenas tardes y quiero dar las gracias al doctor Ancochea, sobre todo a la Fundación General de la UAM por haber mantenido y mantener estas charlas y también sobre todo a Roche por el papel importante que tiene en el patrocinio de esta actividad. Si me permitís, antes de que tenemos poco tiempo voy a pasar directamente a la charla sin más dilación. Tal como ha dicho el doctor Gaudó, yo voy a concentrarme más en aquellos cambios a nivel de transcripción genéticos y epigenéticos, como pone el nombre de la charla. A ver, si esto... Esto es. La epigenética y el estudio de la epigenética, yo creo que a esta altura todos lo sabéis, son aquellos cambios que influyen no en la secuencia del DNA, sino en modificaciones del DNA y aquellos que inducen también los cambios en la expresión de determinados genes, como son los microRNAs, los non-on-coding RNAs, etc. Os he puesto aquí en cada una de las diapositivas referencias que he utilizado para la charla y que podéis consultar cuando queráis y en el entorno de fibrosis pulmonar hay muchísimos factores como el estilo de vida, la polución, la hipoxia, etc., que inducen la activación de factores profibróticos como el TGF-beta y el TGF-beta es capaz de inducir la metilación aberrante de muchos DNAs, lo cual la consecuencia directa es la inhibición de la expresión de algunos genes, por ejemplo, que están ya descritos y que tienen un papel relevante en la fibrosis pulmonar. También hay procesos de hipometilación, o sea, de aumento de expresión como de alfa-SMA, parpuno, etc. En definitiva, todas estas descripciones de todos los cambios en metilación de estos genes lo que traen como consecuencia es que aquellos genes que inducen la diferenciación a mesenquimal, a miofirolastos, aumentan, aquellos genes que inducen el aumento en matriz extracelular, inducción de migración de firolastos y una inhibición de los genes que inducen apoptosis. os he traído también aquí una pequeña lista de aquellos modificadores que se han utilizado de la metilación de estas drogas que se han utilizado para cambiar el estado de metilación de algunos genes y que tienen que ver en modelos animales con la activación o inhibición de la expresión de algunos genes que tienen que ver con la transición en vitelio-mesénquima, modificadores de histonas como el Saha o la tricostatina que se han utilizado también en cáncer que se utiliza muchísimo en cáncer. También son capaces de modular la actividad de TGF-beta por ejemplo o Taiwán o el FAS, laigan y luego una serie de microRNAs que lo que hacen es modular la respuesta a la activación de expresión génica a través de la inducir la degradación de algunos mensajeros que se inducen como por ejemplo SMAP3, CTGF, etc. De hecho hay más muy recientemente se han publicado un artículo en el cual inhibidores de acetilasa de histonas son capaces junto con inhibidores de tirosina quinasa de atenuar la actividad de TGF-beta en modelos de cirosis pulmonar de manera que en la descripción de estos marcadores y de estas proteínas de estos genes que son capaces de cambiar y ser modulados por mecanismos epigenéticos también puede tener una alternativa y una evidencia futura para la posible cambio en el paradigma y en el tratamiento de la cirosis pulmonar. En cuanto a la activación de transcripción de genes o sea el aumento o la disminución de la expresión de genes os traigo aquí un artículo que utilizando abordajes bioinformáticos básicamente llega a un conjunto de 10 genes en los cuales se ve que cambia su expresión y que se conectan entre las distintas funciones celulares para fibrosis pulmonar. Entre ellos están genes conocidos como la serpina 1 el colágeno por ejemplo y también genes como C-June que es un factor de transcripción que tiene que ver en cáncer pero también que se ve que tiene un papel relevante la atenuación de la expresión de la quina que controla la expresión de la actividad de este gen atenúa la fibrosis pulmonar de manera que sería un gen que de alguna manera podría estar facilitando el proceso de fibrosis pulmonar y de hecho hay ensayos clínicos en este caso se ha traído aquí este del CC-900001 en que hay inhibidores de yunkinasa que es la proteína que modula la actividad de este factor de transcripción que está en fase 2 está en versus placebos está actualmente en curso y de hecho que este tipo de estudios da lugar a la posible aparición de posibles nuevas terapias que se pueden administrar conjuntamente evidentemente con otro tipo de terapias que se utilizan actualmente para el tratamiento de la enfermedad finalmente quiero entrar en la parte genética que es probablemente a la que más me voy a referir y son aquellos cambios que inducen tal como los genes de susceptibilidad o mutaciones que están asociadas con fibrosis pulmonar os traigo este estudio que es del año 2013 en el cual básicamente se asocia fibrosis pulmonar es un estudio hecho con parece que eran dos mil y pico pacientes en el cual se ha visto que hay una asociación con algo que ya conocemos que es con la expresión de Terch la mucina 5b y esto lo que nos hace es otra vez pensar que estamos hablando de lo mismo y que ya estamos llegando a una especie de fase de saturación con esto el FAM3A que es una proteína que es una GTPasa o DSP que es una proteína de citoesqueleto esta proteína es una proteína que es parte del complejo telomerasa que también se ve asociada con esto o DPP9 una peptidilpeptidasa que tiene que ver con la degradación de proteínas o la TP11A que es una TPA que lo que hace es la transfiere los fosfolípidos a través de las membranas entonces en todo este estudio lo que uno puede sacar como resumen es que hay cambios en mutaciones o en variantes que tienen que ver tanto con la defensa del huésped con la adhesión celular y genes que interfieren en la reparación del DNA que ayudan al riesgo de sufrir cirrosis pulmonar idiopática y esto es un ejemplo de un reporte mucho más reciente en el año 2018 cuando haciendo una tecnología con resecuenciando ven que hay distintos niveles de riesgo en pacientes que tienen cirrosis pulmonar idiopática y de nuevo se detectan sobre todo genes que tienen que ver con la actividad del complejo telomerasa que ya sabemos y os diré posteriormente que están implicados interleuquinas como la interleuquina 11 o proteínas de TGF-beta o la mucina 5B de manera que vuelven a salir el mismo tipo de genes asociados lo que sí es importante es que según avanza la según es más precoz la enfermedad el número de variantes asociadas a la enfermedad que lo que veis en la parte derecha de la gráfica es mayor aparece una variante solo con enfermos en que la pobreza aparece en la enfermedad hasta los 60 años no se han observado la aparición de estas variantes en enfermos que aparece en la enfermedad asociada simplemente a envejecimiento pero en personas más jóvenes cuando aparece la enfermedad entre 35 40 150 años se observa la aparición de una o dos variantes de estos genes de manera que es una enfermedad es lo que nos está haciendo más agresiva y eso es lo que los que estáis dedicados a ver pacientes y es lo que probablemente veis la agresividad en casos de pacientes más jóvenes entonces haciendo me he permitido hacer un resumen de lo que se ve en mutaciones raras asociadas a genes codificantes y no codificantes de estos genes y básicamente lo he dividido en cuatro grupos aquellos que están relacionados con el procesamiento y que pueden eventualmente servir como biomarcadores tendiendo a hacer una medicina personalizada que es lo que también estaba diciendo el doctor Guadua al principio de la charla y todo va enfocado en lo mismo aquellos relacionados con el procesamiento de surfactantes con la proteína surfactante 2 que ha salido también como biomarcador el surfactante C la ABCA3 que es una proteína de la serie de los bombas intercambiadores o mucina 5B aquellos que cada vez están apareciendo más asociados a la maquinaria y mantenimiento de la amostasis telomérica como TER, TER-C, TIN2, etcétera aquellos que se asocian que se relacionan también con una variante de fibros de albinismo que está asociada también a fibrosis pulmonar como es el gen HSP9 y HPS9 perdón y HPS1 o aquellos que están asociados al estimulador de la respuesta a interferón que tienen que ver con inflamación sistémica vasculitis etcétera aquellos que son muy raros aparecen en muy pocos pacientes como las proteínas surfactantes UTER-C y el resto aparecen en mayor frecuencia alélica en los pacientes y simplemente a modo de ejemplo cuando aparecen todos estos reports uno dice hasta qué punto esto tiene que ver con la enfermedad entonces me he permitido traeros algunos ejemplos de grupos que están intentando validar estos descubrimientos utilizando modelos animales y viendo hasta qué punto es cierto que estos posibles biomarcadores o dianas de tratamiento podrán utilizarse entonces aquí traigo un paper que ha salido hace nada del 2018 del Journal Clinical Investigation en el cual ven que las mutaciones en el gel de surfactante C en epitelio alveolar por sí mismos son capaces de inducir la fibrosis pulmonar en un modelo de ratón aquí veis muy claramente en la derecha el heterocigoto y el homocigoto en que se ve un aumento importante de la fibrosis pulmonar yo no veo muy bien la derecha pero marcadores en lavado bronquial alveolar por ejemplo como CCL7 aumentan o CCL1 aumentan a los tres días ya de activar la expresión de esta mutación en el gen se ven que aumenta la fibrosis pulmonar en este caso los niveles de TGF-beta en VAL aumentan ya a los siete días de activar la expresión de este gen por lo tanto esto valida la aparición de estas mutaciones en la generación de fibrosis pulmonar independientemente de los datos epidemiológicos que tengamos otro caso interesante también es el de las mucinas 5b en el cual la sobreexpresión esto es un hecho communication que apareció hace relativamente poco en el cual las mutaciones en homocigosis del aumento esto disminuye mucho la viabilidad de los animales y aumenta la fibrosis pulmonar y luego también la pérdida de la lámina alfa 3 el cual agrava la fibrosis pulmonar inducida por ulamicina entonces son todos una serie de experimentos que lo que hacen es validar los datos que se han encontrado en estudios que se hacen con 500 o 1000 pacientes de diferencia de variantes de aparición de variantes en la enfermedad y finalmente voy a entrar en lo que personalmente me interesa más pero yo creo que ha tenido esta resultando muy interesante y muy útil a nivel de fibrosis pulmonar y en la aparición de mutaciones de las cuales ya he hablado ya en familias en primero asociado a familias con fibrosis pulmonar idiopática actualmente hay un acortamiento telomérico en pacientes con fibrosis pulmonar familiar del 50% de los pacientes estos aparece pero también en lo que sufren fibrosis pulmonar que no va asociada a familiar muy brevemente simplemente explico porque muchos me habéis oído ya la charla los telómeros son estas estructuras al final de los cromosomas que están formadas por una serie de proteínas y unidas a DNA que mantienen una estructura de loop cerrado y que protege estos fines de los cromosomas de degradación estos telómeros se van acortando con cada división celular y en el humano cuando nacemos tenemos aproximadamente unos 10 kilobases de telómeros a consecuencia de todo el estrés de la vida que estemos expuestos a daños y a genéticos a causas genéticas podemos tener un acortamiento prematuro de los telómeros y la consecuencia de esto es una disminución en la capacidad de células madres de los tejidos y esto es a nivel germinal de vía germinal estoy hablando aumento de estabilidad genética predisposición al cáncer en algunos casos pero distintas enfermedades como los fallos medulares en los cuales yo trabajo en alguna la fibrosis pulmonar no solo en piel también en hígado y riñón de manera que esto lo que hace es que hay un envejecimiento acelerado de los tejidos y una falta de respuestas de insultos externos lo cual en el caso de la fibrosis pulmonar es muy relevante simplemente a modo de para que lo tengáis os pongo aquí una referencia la cantidad de proteínas que hay ahora mismo asociadas al control de los telómeros esta es la xelterina que controla el loop la telomerasa que es la subunidad catalítica de la de la de ter que es la subunidad catalítica unidomner, unidomner, unidomner y amulta y otras proteínas que lo estabilizan pero también una serie de proteínas que controlan cómo se abre este loop del telómero no me voy a alargar mucho pero la necesidad de esta proteína se basa en que cuando nacemos deja de expresarse en todas las células somáticas de manera que nacemos con un pool de telómeros que tenemos que nos durar toda nuestra vida y esto es el síndrome del límite de Hayflick que hace que sean 50 divisiones etcétera después que las células se diferencian el hecho es que nuestro DNA al final del telómero es incapaz de replicarse la polimerasa es incapaz de replicarlo y necesita una hebra de RNA que aporta la telomerasa y que hace que esta hebra se pueda seguir alongando y manteniendo la longitud del telómero esto ocurre en células germinales y en las células madre pero no ocurre en células somáticas por eso envejecemos y nuestros tejidos envejecen entonces esto lo que ocurre es que hay mutaciones en estos genes que hacen que este envejecimiento sea más prematuro porque en los tejidos madres células madre porque se envía germinal las mutaciones hacen que que estas células envejezcan antes en el epitelio pulmonar son muy claros los efectos y entonces hay TERT y TERT-C en este caso pero también han aparecido más tarde RETEL y demás que están asociados a anemia plástica y también a fibrosis pulmonar idiopática entonces esto es una revisión que podéis consultar cuando queráis sobre esto entonces los acortamientos teloméricos que va a vía germinal lo que es una enfermedad que aparece que según el acortamiento telomérico la enfermedad aparece antes o después cuando hay acortamiento telomérico a enfermedad a edades muy tempranas lo que hay son fallos medulares porque el tejido más susceptible de envejecer y tener patología es fallo medular y aparece en estas dos enfermedades a edad ya cercano al adulto aparece anemia plástica y en periodos de 40 años en adelante lo que aparece prevalentemente es fibrosis pulmonar dependiendo de la mutación y sobre todo de la longitud telomérica que tengan el paciente y esto lo resumo aquí para enfermedades pulmonares si tenemos aquí el 50% de la población el percentil 50 que tiene los telómeros bien en personas sanas tenemos aquí que los telómeros un poquito más cortos aparece con una neumonitis presensitiva crónica que de hecho yo trabajo en el laboratorio también con esto y lo estamos viendo en pacientes sobre todo sometidos a radioterapia y con telómeros un poco más cortos ya cerca del percentil 10 entre el 25 y 10% comienzan a aparecer casos y pacientes vemos con fibrosis pulmonar idiopática y en los casos familiares asociados a casos familiares el acortamiento es aún mayor es cerca entre el 10 y el 1% por tanto lo que ocurre también es que a mayor acortamiento telomérico hay peor pronóstico y la longitud telomérica es menor y peor pronóstico porque el tejido tiene mucha menos capacidad para recuperarse de cualquier insulto e infección y demás que puedan tener nosotros desde el año 2014 hasta ahora mismo tenemos la evaluación hablando de biomarcadores del acortamiento telomérico en pacientes por la vía germinal utilizando un SUA vocal que es un método no invasivo en el cual determinamos por QPCR comparación con controles de la misma edad en qué percentil está el paciente si está debajo del percentil 10 verificamos por otra técnica y sometemos a un panel masivo de secuenciación o a secuenciación de exomas que es lo que estamos haciendo más recientemente hemos hecho este estudio ya aproximadamente unos 800 pacientes con fallos medulares algunos de los cuales progresan cuando son capaces de por trasplante de médula sobrellevar el fallo medular y aparece FPI a edades tan tempranas como los 17 años y hemos hecho unos 830 pacientes entre FPI y FPF los resultados que tenemos como os comentaba anteriormente con la figura y de acuerdo con la figura es que en individuos sanos no hay el riesgo de tener mutaciones genesis telomerasa es muy bajo en pacientes con fibrosis familiar en la cual es el percentil está entre el 25 y 10% hay un riesgo muy alto en aquellos sobre todo que tienen el percentil por debajo del 10% de tener mutaciones en genesis telomerasa en los pacientes de fibrosis pulmonar idiopática no asociados a familiares que tienen en un percentil mayor del 25% también en aquellos en aquel pequeño subgrupo en el cual tenemos que tienen un percentil por menor del 10% en longitud telomérica también aparecen mutaciones en genesis telomerasa y lo que hay que tener en vista es porque esto es a nivel germinal como os he dicho y la herencia interviene en esto es que familiares tanto de FPF como de IPF perdón esto es un error encontramos una cantidad de ellos importante que está por debajo del 10% del percentil por debajo del 10% y el riesgo de tener o haber dado alguna mutación en genesis telomerasa es importante por lo tanto no hay que perder de vista a los familiares de pacientes porque al hacer esta prueba porque también podemos predecir dar vosotros a aconsejar sobre el cambio de estilo de vida y otras cosas que puedan ayudar a estos pacientes hemos publicado más o menos recientemente y tenemos ya más o menos mapeado muchísimo de estos pacientes mutaciones que aparecen en genes de telomerasa asociados a idiopática o familiar en genes como DKC1 como TERT que es el más abundante en el RNA de la telomerasa que es TERT RTL1 que son también en heterocigosis porque en hemocigosis aparece filosis pulmonar o NHP2 hay otro aspecto importante cuando hay acortamiento telomérico y es que podemos predecir y este trabajo lo hemos hecho en colaboración con María Molina y mucho este trabajo que hemos empezado de hecho lo empezamos con ella y trabajando con ella y seguimos todavía colaborando con ella y es que la probabilidad de que aparezca acortamiento telomérico aparece en aquellos pacientes menores de 60 años cuando concurren también defectos hematológicos o defectos inmunológicos la probabilidad puede aumentar desde el 47% hasta el 91% yo explico porque os he comentado antes que también cuando hay acortamiento telomérico por vía germinal afecta no solo el tejido pulmonar pero también afecta a otros tejidos como el tejido hematopoyético y demás entonces hay otros factores no pulmonares que hay que tomar en cuenta los pacientes tienen telomeros cortos los que tienen mutaciones los tienen mucho más acortados por debajo del 10% la penetrancia es muy importante y depende también de muchos factores como la exposición ambiental a agentes que sean capaces de inducir acortamiento telomérico como el tabaco y eso se sabe la anticipación génica es decir en los pacientes más jóvenes los telómeros van a aparecer más acortados que en aquellos pacientes de edad más adulta y las manifestaciones extrapulmonares que puede haber síntomas en mucosas pacientes con mutaciones de KC encanecimiento que se puede ver también en algunos de estos pacientes las abnormalidades hematológicas de los que he hablado y algunos de ellos también tienen fallo hepático porque es una enfermedad sistémica y entonces otros tejidos también son capaces de sufrir procesos de fibrosis como el hígado otras manifestaciones que eso ven son retinopatía exudativa inmunodeficiencia sangrado gastrointestina etcétera y esto es un trabajo que es muy que es muy importante publicado en PNAS por Mary Arbanius que es una de las mayores expertas en enfermedades teloméricas en el cual ellos miran a distintas edades mutaciones personas que tienen pacientes que tienen mutaciones en genes de en este caso y también aparece un grupo de pacientes asintomáticos los asintomáticos aparecen en rojo lo que ellos ven es que a medida que avanza la edad aumenta el número de pacientes sintomáticos de entre los asintomáticos comienzan a aparecer más pacientes sintomáticos de aquellos que son portadores de estas mutaciones por tanto es importante y relevante predecir y conocer cuál es el genotipo de estos pacientes para prevenir que aparezcan este tipo de mutaciones y controlar para poder controlar de aquellos aparecen asintomáticos teniendo mutaciones puesto que a la edad de entre 40 y 60 años comienzan a aparecer los síntomas en la mayoría de estos pacientes y esto es otra forma de representarlo aquí que aquellos pacientes con firosis pulmonar asociada a fallo medular o asociado a EPOC empiezan a aparecer a edades bastante tempranas entre los 40 y los 55 años comenzamos a aparecer de manera que el acortamiento telomérico lo que sí parece que está haciendo es que la enfermedad aparezca bastante antes que en lo que parecía una firosis pulmonar idiopática puesto que los tejidos son mucho más susceptibles de no responder a una recuperación de la enfermedad y este otro artículo lo he traído que apareció en 2017 y es la utilidad que puede tener el que los donantes de trasplante de pulmón yo estoy trabajando en trasplante medula ósea también es importante pero también en trasplante pulmonar entre la el acortamiento telomérico que pueda o no haber en un donante de trasplante de pulmón que está asociada a una menor supervivencia en el receptor por la en la aparición de la enfermedad injerto huésped esto lo han hecho en un grupo que también de Paul Walters lo que ha visto es que en aquellos en que aparece la enfermedad de rechazo huésped es en aquellos grupos de pacientes en que los telómeros del donante son más cortos y en aquellos en que los receptores están libres de la aparición de esta patología son aquellos en que los telómeros son más largos entonces estos son hechos que a nivel de poder intentar predecir son útiles son ensayos no invasivos y son útiles y hombre yo entiendo que hay que es complejo encontrar donantes pero si además podemos mejorar y se puede mejorar la respuesta de estos pacientes y esto lo estamos haciendo ya en donación de médula ósea con donantes y receptores pues también es importante de manera que vuelvo a hacer inciso en lo que dice que ha dicho el doctor Gaudó que en en fibrosis pulmonar tenemos que llegar a tener una clasificación genética de FPI por biomarcadores por marcadores genéticos epigenéticos de manera que podamos distinguir aquellos que en teoría hoy día a lo que se conoce puedan tener ser más receptivos a terapias antifibróticas otros necesitarán también restablecer la función telomérica porque independientemente de ello los tejidos se van a agotar y no van a ser capaces de rebasar la enfermedad y mueren en cualquier caso y aquellas que normalicen la función secretora aquí hay un etcétera que tiene que depender de cómo seamos capaces de creo que es algo que debería hacerse en fibrosis pulmonar genotipar a pacientes y establecer más mutaciones para poder subdividir como ha dicho el doctor Gaudó aquellos pacientes con distintos estratos igual que en cáncer de mama hay 10 varios tipos de cáncer de mama hay varios tipos de cáncer de pulmón que en fibrosis pulmonar podamos llegar a ello y yo creo que he llegado hasta aquí este es mi grupo de investigación y cuando queráis cualquier cosa de telómeros que es lo que me especializo pues estaré encantada de colaborar y ya colaboro con muchos de vosotros pero bueno pues seguir adelante muchísimas gracias a los dos a Rosario y a Javier estamos un poco sobre las 5 pero bueno yo creo que tenemos tiempo para para hacer no hay problema porque hemos empezado más tarde por culpa de nosotros de los previos o sea que yo creo que hay tiempo para alguna discusión de momento no ha llegado ninguna a través del chat pero a mí sí me gustaría haceros alguna pregunta empezando por Javier me gustaría preguntarte Javier el tema efectivamente del que has hablado de los biomarcadores como tú muy bien decías existe un amplísimo panel probablemente no estemos hablando de uno solo sino de un conjunto de biomarcadores y como tú muy bien decías hay biomarcadores que están más enfocados al diagnóstico al pronóstico otros un poco más a evaluar la respuesta al tratamiento entonces yo te quería preguntar si tuviéramos que elegir o si hubiera que elegir ¿dónde crees tú que nos hace más falta realmente encontrar un buen biomarcador o un buen panel de biomarcadores? ¿lo necesitamos más en el pronóstico o lo necesitamos más al diagnóstico? sabemos que es una enfermedad la que a veces nos cuesta mucho llegar a un diagnóstico de consenso hemos avanzado mucho en la discusión multidisciplinar ¿crees que es ahí en el diagnóstico donde tenemos que hacer hincapié y donde entran en juego estos biomarcadores? ¿qué opinas? gracias Tamara bueno la respuesta la sabes tú pero yo diría el dedo los cinco dedos los cinco dedos que he puesto a nivel diagnóstico precoz de hecho cuando hablaba de la metil de la metiloproteasa 7 es muy importante porque nosotros en la práctica clínica diaria por ejemplo vemos eso pacientes que están con imagen estable el escáner no ha habido ningún cambio la función pulmonar pero el marcador va hacia arriba yo creo que el diagnóstico precoz creo que es muy importante a pesar de que la imagen va cada vez más ¿verdad? con nuevos programas el cálifer de la mayo etcétera y luego cada vez vamos a tener posibilidad de tratar con distintas moléculas a nuestros pacientes y creo que es muy importante el saber si están o no respondiendo y quiénes van a responder de antemano lo comentaba al principio la doctora Perona nuevamente con su magnífica exposición volví a citar no hay un cáncer de mama hay 10 cánceres de mama fibrosis pulmonar no hay una fibrosis pulmonar no sabemos pero incluimos ¿verdad? que hay 6, 7, 8 tipos yo creo que todos los biomarcadores los necesitamos y cada uno juega su papel de ahí cuando he puesto los 5 magníficos los japoneses no obstante yo creo que también ese es el debate es decir ellos lo utilizan desde hace 20 años KLE 6 MP7 pero realmente aportan algo a fecha de hoy a lo que estamos haciendo creo que no es más que una parte de lo mucho que nos queda por hacer Muy bien Javier pues muchas gracias veo que hay muchísimos participantes conectados y me encantaría recibir alguna alguna pregunta rápida de la audiencia es verdad que no tenemos mucho tiempo pero bueno mientras tanto aprovecho yo para hacerle una pregunta a Rosario la verdad es que siempre que te escucho tengo la sensación de todo lo que nos falta por saber en esta enfermedad es como es un input de tanta información y de tanta información que desconocemos que da la sensación de que realmente también como decía ahora Javier estamos en una enfermedad de enfermedades y Rosario como tú te has dedicado también tanto al cáncer y en similitud quería preguntarte en tu opinión sabes que la terapia farmacológica sobre todo la terapia para el tratamiento oncológico nos lleva la mano en el sentido de que ha evolucionado y cada vez el mundo de la oncología ha conseguido que el tratamiento sea más dirigido y que esas terapias puedan dirigirse en gran medida a todas esas cuestiones genéticas de las que cada vez se sabe más entonces quería preguntarte ¿qué nos falta? ¿cuál es en tu opinión el factor fundamental que nos falta en la fibrosis pulmonar idiopática por supuesto en fibrosis pulmonar familiar para conseguir avanzar ahí? ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer que no estemos haciendo o para poder avanzar en esa línea? A ver entre los marcadores y una cosa que han hecho en cáncer y hace ya muchísimo tiempo es hacer una secuenciación de los pacientes con cáncer y gracias a eso se ha podido distinguir entre eso y los eventos patológicos que se han descrito y se han podido subclasificar los distintos tumores porque había receptores de estrógeno positivo negativo mutaciones en BRCA1 mutaciones en BRCA2 y demás entonces yo lo que creo es que el hacer más y más estudios genéticos en pacientes de fibrosis pulmonar eso hace muchísima falta hay cosas muy sencillas como la medición de telómeros que podemos ver y podemos asociarla a muchas otras cosas también de otras mutaciones que aparecen en telomerasa y que nos pueden dar la aparición de uno o dos eventos como he dicho que aparecen en personas más jóvenes y en las cuales en general la enfermedad es más precoz y más evoluciona en muchos casos más rápido pero no sabemos nada de esto entonces yo creo que hay que hacer énfasis en hacer estudios genéticos y hablo de proteómicos también no solo es la genética pero hacer muchos más estudios globales porque es lo único que nos va a dar la visión de poder subclasificar estos grupos de pacientes eso es lo que se ha hecho en cáncer y en muchos tipos de tumores en cáncer de pulmón en cáncer de mama que es el paradigma de los tumores pero eso son muchos años de investigación y poder y en hecho es que en fibrosis pulmonar algunas cosas se saben lo de los tumores ha sido bastante lo de las mutaciones en MUX5B en surfactante C en otros genes de metaloproteasas en niveles pero seguimos desconociendo la enfermedad y yo lo que animaría es a poder hacer ese tipo de estudios a ver un exoma hoy mismo hoy día son 500 600 euros que se pueden hacer ahí nosotros hacemos exomas de pacientes en los cuales vemos debajo de un determinado percentil que tenemos que secuenciar y estamos descubriendo nuevos casos hay casos en que no encontramos nada pero hay genes que tampoco se conocen asociados hay que hacer estudios de asociación y estos son números y números de estudios que se hagan y si no es de esa manera yo creo que va a ser muy complicado sacar nuevas dianas que encontremos que se puedan por ejemplo la telomerase se puede modular nosotros trabajamos en un péptido que la modula hacia arriba pero otras proteínas pueden modularla el poder modular las proteínas secretoras que hay y demás entonces pues yo creo que es hacer estudios en más pacientes a nivel genético y no conformarnos con simplemente que es que es importantísimo porque el día a día es lo que tenemos ¿no? pero el futuro y el poder clasificarlo va a venir marcado por ello pues muchísimas gracias Rosario porque yo creo que es muy importante a veces para los que nos dedicamos fundamentalmente a la clínica ser consciente de que por aquí van en gran medida los tiros y de la importancia que tiene nosotros que vemos diariamente a los pacientes introducir también estas evaluaciones he hecho una pregunta a Jaime Corral y me gustaría ya finalizar dándole la oportunidad de preguntároslo nos pregunta nos dice gracias a todos por vuestras magníficas charlas y nos pregunta respecto al tratamiento antifibrótico en la FPI ¿qué nos podéis decir acerca de elegir uno u otro en función de biomarcadores o alteraciones mutaciones? muchas gracias Javier primero la experta si es tan amable la dama no a ver yo creo que los que los estudios que van apareciendo se ha visto porque se al principio no sabíamos pero en los últimos 3-4 años han aparecido estudios en que pacientes con acortamiento telomérico también son capaces de responder a terapias antifibróticas eso era algo que está muy en duda por la toxicidad que podían tener etcétera pero hasta donde yo sé esto es lo que hay pero seguro que tú eres mucho más conocedor de esto porque lo practicas en la clínica diariamente muy brevemente he puesto que luego dispondrán de ellos en el vídeo los trabajos del 2020 hoy por hoy no se justifica posicionar uno u otro fármaco en función de biomarcadores he puesto el ejemplo el más reciente verdad pues el INMARC donde un único neopítope la proteína C reactiva no se modificaba con el TANIV o otros biomarcadores que con 6 meses hoy por hoy lo que sí que nos va a plantear a los clínicos un problema es que una vez que ya hemos puesto un antifibrótico que más añadir en función de la respuesta pero de los dos disponibles del mercado hoy por hoy no posicionaría uno u otro pues pues muchísimas gracias muchas gracias a los ponentes por vuestras magníficas charlas y sobre todo a la audiencia que veo que se mantiene y de las gracias porque veo muchísimos participantes ¿hay alguna pregunta que ya por tiempo no podemos hacer pero sin más doy paso a la doctora Rosalía Laporta que va a moderar la segunda parte sobre novedades en el diagnóstico histológico muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo a los ponentes muchas gracias gracias a vosotros buenas tardes a todos os doy la bienvenida a esta segunda mesa de la tarde va a ir centrada en el diagnóstico de las enfermedades intersticiales desde el punto de vista del patólogo a ellos le van a llegar esos casos que tras ser sometidos en la sesión multidisciplinar se decide que precisan de muestras histológicas para intentarnos dar ese diagnóstico exacto a través de los patrones definidos para hablar de todo ello tenemos la suerte de contar con dos ponentes muy conocidos por su amplia trayectoria sobre todo en el campo del intersticio el primero José Antonio Jiménez que es especialista en anatomía patológica y profesor titular en la Universidad de la Princesa tiene una amplia experiencia en la patología general y sobre todo en citopatología y patología pulmonar y presencial autor de numerosos trabajos de investigación en este campo también contamos con Clara Salas que nos dará una visión más práctica ella es la jefa del servicio de anatomía patológica del hospital universitario Puerta Hierro se dedica fundamentalmente a la patología pulmonar y torácica pertenece a la unidad multidisciplinar tanto del hospital como de las interhospitalarias que organizamos en el hospital de la princesa y coordinó el grupo de trabajo de pulmón de la SEA durante años y con el que sigue colaborando activamente ambos son considerados como unos pilares fundamentales en el desarrollo de esta patología intersticial y bueno antes de dar paso me gustaría agradecer tanto a Roche como a la cátedra la oportunidad de poder contar con estas jornadas y a todos vosotros por estar conectados que como veo pues nada entre unos 130 oyentes contamos con ellos así que sin más Pepe cuando tú quieras bueno pues buenas tardes a todos reiterar las gracias a Julio Julio Ancochea que además es compañero mío en el hospital a Rosalía por supuesto que actúa de coordinadora a la Universidad Autónoma de Madrid a la que pertenezco y obviamente a Roche que me ha dado todas las facilidades posibles mirar yo voy a revisar brevemente ya he puesto esto en marcha para no pasarme de tiempo patrones histológicos básicos de la enfermedad pulmonar intersticial algo que a mí me apena porque tenemos que hablar de patrones cuando en la mayoría de las disciplinas hablamos de enfermedades concretas y probablemente hablamos de patrones porque para los patólogos para los radiólogos es fácil refugiarse en patrones yo creo que nos queda mucho por aprender y probablemente dentro de 20 años no hablemos tanto de patrones sino de entidades específicas esos patrones como imagináis pues de muchos de ellos no conocemos su etiología y hace que tengamos que agruparlos para tratar de entenderlos el doctor Gaudó lo ha explicado perfectamente no hay un cáncer de mama eso los patólogos lo sabemos desde hace años hay yo le diría que incluso más de 10 y espero que dentro de 20 años como decía hablemos menos de patrones y más de entidades a la gente que nos escucha ¿por qué hay que prestar atención? mira primero porque la doctora Salas en un rato nos va a examinar ¿vale? por lo tanto lo que yo cuente aquí nos debe servir para contestar a sus preguntas luego otra cosa que los patólogos observamos y Clara y yo hemos comentado muchas veces mirar cuando un dermatólogo viene es capaz de discutirnos de tú a tú la histología de una lesión cutánea nos pasa también con un hepatólogo nos pasa también con un nefrólogo pero tenemos la sensación de que los patólogos perdón de que los neumólogos tienen dificultades en la interpretación histológica de las enfermedades sois expertos expertísimos en la interpretación de un TAC de un TAC de alta resolución pero andáis cojos en la interpretación histológica y muchas veces uno se esconde en la excusa de que es muy complejo mirar algunos casos son muy complejos pero el ABC es muy sencillo y como aparece abajo hay que conocer la histología porque todavía no podemos abandonarla por invasiva que sea sigue siendo muy importante y en relación a las charlas que hemos tenido anteriormente es el soporte que permite la investigación básica los patrones clásicos que se han definido son un matrimonio entre la anatomía patológica y la radiología y yo creo que por eso la gente que se dedica a esto los patólogos y los radiólogos nos llevamos especialmente bien porque nos entendemos muy bien cuando explicamos las distintas enfermedades en los comités como veis la superposición entre entidades es muy parecida yo pasaría a mencionar rápidamente las más importantes me dejaré alguna que está fuera del ámbito de la charla como puede ser el daño alveolar difuso aunque lamentablemente en los tiempos que nos ocupa ha sido un protagonista importante para los patólogos como podéis imaginar la primera cuestión fundamental es si el patrón que estamos viendo es de un anillo o no es un anillo y a vosotros no os tengo que explicar por qué por lo tanto si os aprendéis cómo es un anillo habéis dado un paso de gigantes ¿cuáles son las claves morfológicas en la anillo? y mirar esto no solamente es importante desde el punto de vista de su reconocimiento diagnóstico esto nos va a permitir entender algo de los conocimientos básicos que nos permiten explicar la enfermedad y empezaré por el último punto esta es una enfermedad que cuando se renombre porque cambiar de nombre es una constante no solamente en la medicina habrá que hacer mención a la pleurocentricidad que tiene esta enfermedad es extraordinariamente notable tanto que os diré que hay muchos grupos de investigación que estudian el mesotelio de la pleura visceral porque esa pleurocentricidad apunta a que las células mesoteliales tuvieran algo que ver en la fibrosis lo cual es un concepto totalmente revolucionario a efectos prácticos que tiene que saber el patólogo y el neumólogo mirar yo la llamo la enfermedad no la llamo yo esto es un concepto clásico de las heterogeneidades es un pulmón donde hay zonas que están afectas por fibrosis muy evolucionada y suelen ser pleurocéntricas y zonas perfectamente normales y esto es un drama en la patología pulmonar intersticial porque mirar esto no suele pasar en el riñón no suele pasar en el hígado allí la afectación fibrótica de una enfermedad suele ser difusa por lo tanto por pequeña que sea una biopsia hepática o una biopsia renal podemos sacar importante información aquí no ocurre eso y el drama viene determinado por esa heterogeneidad no solamente topográfica sino como veremos también temporal es una enfermedad que no evoluciona de la misma manera hay momentos en que evoluciona rápidamente en forma de fibrosis joven y otros en los que la fibrosis está muy evolucionada yo diría incluso remodelándose de hecho esa confrontación entre fibrosis vieja y fibrosis joven apunta al foco fibroblástico como una entidad que yo sé que a los neumólogos os encanta porque es algo que es fácil de reconocer pero lamentablemente en ningún momento patognomónico de esta enfermedad otra que os encanta es el pulmón empanal y como veremos son fácilmente reconocibles ahí a la izquierda tenéis un patrón de pulmón normal fijaos el autor para que lo veamos más claro ha realzado la pleura porque la pleura en condiciones normales es muchísimo más fina de lo que aparece aquí al igual que los septos centrados por el eje broncovascular fijaos lo que es un anillo pleurocentricidad con extensión septal y la zona más broncocéntrica suele ser un pulmón relativamente normal ya entenderéis porque en la transbronquial o en la crío podemos tener dificultad en reconocer esta enfermedad pasaremos a ver a ver si quiere ahora sí pasaremos a ver la realidad que siempre es un poquito más compleja pero fijaos esta es una enfermedad y estoy completamente seguro que Clara está de acuerdo conmigo que muchas veces cuando tienes la preparación sobre la mesa y antes de ponerla al microscopio la intuyes porque se ve muy bien esa fibrosis que hay en la región pleural y que podéis ver aquí perfectamente esto acabaría en condiciones normales prácticamente sin ni siquiera ese refuerzo que aparece ahí que aquí es obviamente patológico y de nuevo la extensión del fenómeno de fibrosis al interior del septo dejando pulmón francamente sano en su interior heterogeneidad topográfica ahí tenéis la imagen en panal también esto se conoce como ausencia de parénquima es un concepto que los patólogos utilizamos como desestructuración del tejido es decir te asomas al microscopio y ya no reconoces eso como pulmón un panal no es ni más ni menos que una dilatación alveolar con fibrosis y generalmente acompañada por metaplasia bronquiolar que hace que muchas veces esos espacios aparezcan rellenos de moco mirar estaríamos cerca de la pleura cerca de la pleura no deben no deben estar estas estructuras bronquiolares con lo cual muy probablemente es la metaplasia bronquiolar que acompaña a la dilatación alveolar con fibrosis fijaos este paciente tiene también aquí osificación heterotópica algo que no es específico de la niu pero lo observamos con cierta frecuencia luego cuando creáis que estáis viendo pulmón en panal no dudéis pensar que si bien no es una lesión patognomónica si es bastante característica de la niu la siguiente lesión que vamos a comentar es la que tanto os gusta el foco fibroblástico y aparece representado en nuestro esquema por esos focos en gris mirar suelen estar siempre en la confluencia de la fibrosis vieja con el parínquima pulmonar normal como si fuesen el frente de avance de la enfermedad y de hecho lo son porque son los causantes de la fibrosis y esto es una enseñanza que debe ir dirigida a los investigadores básicos mirar antes ha comentado el doctor Gaudot el tema de los fibroblastos circulantes esos miofibroblastos que tenéis ahí que se disponen como en capas de cebolla son los grandes productores de matriz extracelular son los que por así decirlo van a matar a nuestro paciente y una de las grandes preguntas es de dónde provienen hay muchas teorías y una de ellas muy de moda que los investigadores básicos conocen muy bien es la transición alveolo miofibroblástico es decir esa célula alveolar dañada por la razón que sea es capaz de reprogramarse convertirse en un miofibroblasto y cambiar de ubicación y hay algo maravilloso en esta enfermedad los focos fibroblásticos guardan una íntima relación de vecindad con el epitelio alveolar es decir no los vais a encontrar aquí en medio los vais a encontrar siempre besándose con el epitelio alveolar y a mí desde luego me da a entender que de alguna forma están apoyando una posible transición alveolomio miofibroblástica que es objeto de gran estudio ahora mismo no solamente en fibrosis pulmonar y diopática sino en casi todos los procesos de fibrogénesis en humanos novedades pues mirar esta la voy a tener que ampliar las novedades que hay con respecto a esto ya las conocéis esta es la última guía esta es la anterior no puedo evitar mencionar a Julio que lo tenemos aquí esto es un honor no solamente para la princesa es un honor para la medicina española las guías han cambiado y yo creo que han simplificado mirar estas son las características que venían antes y las que vienen ahora fijaos yo odiaba este primer punto porque en este primer punto si lo leéis detenidamente hay tres conceptos entonces si mi paciente tiene uno pero no tiene los tres lo doy por válido si tiene dos pero no tiene los tres lo doy por válido bueno pues estos cuatro puntos ahora se desglosan en cinco que vienen a ser prácticamente lo mismo porque esto no ha cambiado desde las primeras descripciones de la enfermedad recordaros y Clara estará totalmente de acuerdo conmigo que esta interpretación es subjetiva de acuerdo y algunas veces uno puede influir sobre el patólogo y veremos cuando discutamos la criobiopsia en un sentido o en otro obviamente siempre pensando en ayudar al paciente y luego tenemos otro gran patrón de enfermedad en contraposición a la Niu que es la neumonía intersticial no específica que yo llamo la enfermedad de las homogeneidades en contraposición a la Niu mirar aquí no hay una distribución parcheada de la lesión la distribución es continua tampoco hay una evolución por fases la evolución suele ser relativamente uniforme en una fase es inflamatoria en otras fases fibrótica no suele existir panal los focos fibroblásticos son raros pero no significa que si aparece un foco fibroblástico sea incompatible con el diagnóstico es un como sabéis es un patrón que se asocia mucho a la conectivopatía y todo el mundo nos pregunta constantemente pues buscar agregados linfoides de acuerdo que como sabéis ayudan mucho a pensar que en este patrón en concreto estaríamos ante una base inmunológica ojo una forma fibrótica evolucionada en una biopsia pequeña puede remedar una Niu y eso lo tenéis que saber los neumólogos para reinterpretar los informes de anatomía patológica que no siempre son necesariamente los correctos vais a entender las homogeneidades perfectamente ahí las tenéis pulmón normal la heterogeneidad de la Niu y fijaos engrosamiento septal relativamente homogéneo ya puede ser más celular o ya puede ser más fibrótico Clara se reirá conmigo porque esto es una imagen absolutamente idealizada pero es útil que os quedéis con ella en la cabeza como podéis imaginar una criobiopsia aquí es mucho más sutil que en una Niu ahí tenéis las imágenes mirad a la izquierda incremento homogéneo de los septos que van ahogando poco a poco a los alveolos y en las formas más fibróticas como la de la derecha también yo recordaría una cosa esto no va dirigido a vosotros tanto sino como a los residentes y a la gente en formación algunas veces si las biopsias no están bien fijadas hay un colapso artefactual de los alveolos que te puede dar una imagen NINE-like como os decía autoinmunidad pues mirar la autoinmunidad nos salta a la cara cuando tenemos estos agregados linfoides asociados a una enfermedad pulmonar intersticial la más frecuente como sabéis la NINE y bueno en la artritis reumatoide suele ser la NIO con lo cual si tú tienes esta enfermedad y quieres convertirla en una enfermedad autoinmune no tienes nada más que salpimentar con agregados linfoides y en ese caso uno pensaría ¡ay! puede haber una conectivopatía ¿de acuerdo? algo tan sencillo como eso imágenes ¿de acuerdo? yo creo que son todas muy claras engrosamiento septal relativamente homogéneo no suele haber pulmón intercalado sano vamos al siguiente patrón este dibujito lo he hecho yo con lo cual estoy muy orgulloso es el patrón de neumonía organizativa como veis confluente puede ser un vidrio puede ser una consolidación y se caracteriza por los queridísimos focos fibroblásticos o pólipos de masón no os voy a explicar lo que ya sabéis de cómo se manifiesta radiológicamente se suele mantener la estructura alveolar pulmonar aunque como la afectación es tan confluente muchas veces no se ven muy bien los alveolos esos alveolos están ocupados por celularidad inflamatoria crónica y por esas yemas fibroblásticas que ojo en bioseas pequeñas se pueden parecer a los focos fibroblásticos porque al fin y al cabo la célula que los constituye es exactamente la misma un miofibroblasto mirad ahí lo tenéis a pequeño momento una imagen confluente es decir cuando tú ves esta preparación antes de ponerla al microscopio eso no puede ser un anillo salvo que esté agudizada porque tiene una afectación tan difusa donde no se diferencia pleurocentricidad ni ninguna otra característica como hemos comentado y eso que tenéis ahí son las yemas fibroblásticas intraalveolares tan características de este patrón que es fácil de reconocer y a mayor aumento las tenéis ahí están ocupando la luz no están pegadas al alveolo y creciendo en el intersticio en eso se diferencian del foco fibroblástico rápidamente voy a entrar en el patrón broncocéntrico lo dan muchas enfermedades yo solamente quiero mencionaros la bronquiolitis respiratoria relacionada con el tabaco y la neumonitis por hipersensibilidad y pasaré a mencionar esta porque tenemos poco tiempo ¿qué datos nos deben hacer pensar en una neumonitis por hipersensibilidad? pues mirar esa broncocentricidad es decir agregados linfocitarios peribronquiolares la presencia de granulomas mal formados lo que llamamos pseudogranulomas una lesión muy bonita fácilmente reconocible que son cristales de colesterol en el interior de células gigantes pero ojo muy importante deben estar en el intersticio no en los alveolos porque cualquier proceso obstructivo te puede dar esos cristales de colesterol en la luz alveolar y por supuesto recordar algo que todos sabemos pero siempre se nos olvida puede presentarse con un patrón new cuando está en una fase evolucionada ya me quedan pocas diapositivas como veis ya va apareciendo el hospital por ahí abajo la siguiente es esta que ilustra algunas de las imágenes que os comentaba mirar bronquio estructura vascular componente linfoide peribronquiolar un pseudogranuloma mal formado esas hendiduras de colesterol en el interior de células gigantes multinucleadas y esa actividad inflamatoria peribronquiolar tan característica de esta enfermedad mencionar únicamente para finalizar el patrón de neumonía descamativa es relativamente sencillo de reconocer tiene un cuadro clínico muy característico se suele presentar con un vidrio enmerilado y se caracteriza por esa ocupación macrofágica de células que suelen tener una pigmentación que se relaciona con el consumo de tabaco la última mi querido hospital de la princesa daros las gracias a todos por escucharme y ahora espero que tengáis mucha suerte con las preguntas que os hará Clara a las que yo también responderé gracias por la presentación y damos paso a Clara con esta parte más práctica de todo lo que tú nos has mostrado gracias por la invitación vamos a vamos a hablar mínimamente de si hay novedades en el diagnóstico y luego haremos unos casos prácticos interactivos así que podréis votar como ha dicho el doctor Jiménez una vez que ya hemos cuadrado más o menos qué son las enfermedades intersticiales clásicas y los patrones más los patrones más típicos uno se va a ver cuáles son en general las enfermedades intersticiales difusas en esto hay tanta literatura que hasta es difícil saber cuáles son realmente las entidades entonces una de las maneras de dividirlas serían enfermedades relacionadas con enfermedades primarias como la sarcoidosis la histiocitosis la linfangioleio las relacionadas con exposiciones ambientales ya sea polvos orgánicos como inorgánicos las inducidas por fármacos drogas las relacionadas con las colagenopatías y las neumonías intersticiales idiopáticas que son las que acabamos de ver con detalle si en esta reciente revisión podéis ampliar los conceptos creo que es magnífica y vamos a algo un poco más allá porque de todas estas entidades con fibrosis pulmonar cuáles son las que pueden tener fibrosis en realidad cualquiera de las enfermedades intersticiales pueden hacer fibrosis en algún momento como el patrón histopatológico es muy variable porque es un grupo muy heterogéneo de enfermedades hay como hasta 200 entidades que se bueno hasta 200 enfermedades que se reconocen como intersticiales no todas evolucionan igual a fibrosis y además hay algunas que hacen fibrosis progresiva es decir que entre todos los pacientes que tienen enfermedades pulmonares fibróticas distintas de la de la FPI hasta un tren de un 13 a un 40% presentan un fenotipo fibrosante progresivo yo creo que esta es una novedad es una novedad del año pasado o sea que es novedad y sobre todo porque igual que hace dos años la IPAF se nombró como un nombre que iba a ser una denominación de trabajo y se ha quedado o como cada vez se amplían más y se quieren aunar las alteraciones relacionadas con el tabaco y eso pues tiene una serie de connotaciones histopatológicas que hay que colocárselas en la cabeza y sobre todo hay que pensar en ellas cuando uno no sabe qué tiene delante pues lo que no sabemos los patólogos que tenemos delante es cuando un neumólogo dice que el paciente se está poniendo muy mal y no es lo esperable durante la pandemia algunos artistas se han dedicado a publicar y hay montones de publicaciones relacionadas con el fenotipo progresivo de estas enfermedades intersticiales y bueno la más conocida por supuesto es la FPI que casi en el 100% desarrolla una fibrosis progresiva pero este fenotipo puede ocurrir en otras en cuales sobre todo en la anine en la neumonitis por hipersensibilidad y en las asociadas a la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica que hasta en un 50% de los casos desarrollan este fenotipo con lo cual este fenotipo es un paciente que tiene un componente con características clínicas radiológicas y patológicas comunes la definición formal de qué es esta variante progresiva aún no está en la literatura pero ya apuntan a muchas alteraciones y esto los clínicos lo conocéis bien aún no se puede saber cuál es el riesgo de progresión de un paciente a largo plazo quién va a desarrollar ese fenotipo progresivo fuera de la Niu y está claro que pacientes con diferentes diagnósticos pueden evolucionar tan rápido como la FPI con lo cual a los patólogos lo primero que te salta es que independientemente de la entidad diagnóstica que subyace el paciente que hace este fenotipo fibrosante da igual de qué viniese así que nuevamente aquí aparece casi seguro un cambio de paradigma igual que lo que supuso hace un tiempo la separación de estas enfermedades fibrosas o fibrosantes o que producen sobre todo fibrosis de cara al tratamiento con o sin inmunosupresores con lo cual lo siguiente será la evaluación de la progresión de estos pacientes así que nos tendremos que aplicar el cuento porque nosotros sabemos reconocer la actividad necrótico inflamatoria en un pulmón y sabemos reconocer la actividad fibrosante aquí tenéis una imagen de un focos fibroblásticos en un campo de gran aumento es un paciente con un pulmón muy rígido y que además tiene mucha actividad proliferativa ¿cuántos de esos pulmones que han hecho un fenotipo fibrosante nosotros al verlo podríamos haber encontrado que ese fenotipo se iba a producir yo creo que ahí hay un campo porque esto está establecido clínicamente desde luego con lo que se basan son factores clínicos y sobre todo radiológicos pero ante la imposibilidad de las biopsias pues no están los patológicos bueno y dicho esto que es lo que creo yo que está así más en candelero ahora pues vamos a ver unos cuantos diagnósticos de tipos de patrones tipos de lesiones y cómo llegar al diagnóstico consensuado antes de eso a mí me gustaría que respondieseis a esta pregunta soy neumólogo soy radiólogo soy patólogo soy otras cosas y por qué porque generalmente no sabemos no sabemos cuando cuando estamos delante de un de un foro para quien hablamos entonces claro está está bien si es neumología quien organiza esto que tú hables para los neumólogos y que expliques las cosas con tanto detalle como ha hecho mi predecesor y no nos pongamos a hablar de la quinta esencia de la biopsia porque es muy diferente hablar para un radiólogo sin ser vulgar claro entonces bueno veo que sois casi todos neumólogos hay algún radiólogo así que ganáis y yo creo que hemos enfocado bien la cosa otra cosa que está bien saber es a quién le interesa esto más o menos cuántos años tenéis menos de treinta entre treinta o cincuenta más de cincuenta o no os acordáis de cuántos años tenéis o no queréis recordarlo esto también era lo esperable esto no le interesa a la gente joven estas son enfermedades de gente que ya lleva tiempo y que bueno pues yo creo que hay que saber quiénes somos así que ahí estamos bueno estos son los patrones como ha contado Pepe biopsia normal el patrón clásico de las de las nines el patrón clásico de la lesión afectando a los ejes bronco bronco vasculares y el patrón clásico de la nine como como se hizo en este en este artículo que yo creo que es de lo de lo más didáctico que hay pero una vez que uno reconoce los patrones o cree reconocerlos yo creo que reconocer una nine cuando es difusa como está aquí que esta foto viene en todos los sitios y todo el que la ve la primera vez pues lo reconoce la nine cuando no tiene ninguna afectación digo la niu cuando no tiene ninguna no tiene inflamación o no tiene exacerbación o no no se infecta al paciente también es reconocible y bueno luego ya lo relacionado con la vía aérea yo creo que es un poco más complicado como no se trata de como no se trata de que entendáis ni que diagnostiquéis yo creo que vamos a hacer un porque el que tiene que diagnosticar el patólogo y el que las tiene que conocer es el patólogo y eso es lo que os interesa patólogos que sepan diagnosticar estas enfermedades bueno pues pero como se puede llegar a ciertas cosas vamos a ver si en esta pregunta la sabéis responder aquí tenéis un caso de un pulmón que tiene una pleura engrosada y luego tiene esa zona de fibrosis y esta otra zona central como lo llamaríamos patrón niu bueno nada no seguimos porque lo ha acertado todo el mundo y bueno ahí pone se trata de una fpi eso está bien eso es una contestación de un de un neumólogo pero se trata de una fpi no es algo que puedes decir más que tú neumólogo que estás contestando a eso de se trata fpi nosotros decimos patrón niu y tú si te cuadra con lo del lo que decida la multidisciplinar entonces será pero ese no es un diagnóstico de un diagnóstico nuestro aquí se puede ver lo del el patrón heterogéneo zonas de mucha afectación del intersticio un intersticio ocupado y otras zonas completamente normales es lo más fácil efectivamente como como ha dicho Pepe casi con el cristal encima de la de la mesa sin mirarlo en el microscopio lo sabes y desde luego se ve muy bien con la cuando se ve la macro de un pulmón con una niu porque tiene una pleura completamente gruesa que es gris como un caparazón de horroroso y luego al cortarlo tiene zonas de parénchima normal en el centro que son donde está el centro del del lobulillo aquí tenemos otra otra imagen en la que se puede ver si os habéis aprendido ya los patrones este patrón nene patrón niu podríamos pensar en una neumonitis por hipersensibilidad o una fpi esta es una pregunta tramposa habéis dudado es también un patrón niu porque tiene zonas de parénchima normal lo que pasa es que como está repetida y acabábamos de ver una niu pues ahora no iba a ser una niu y hemos pensado que sería otra cosa pues no es también una niu esto es para que veamos que lo de diagnosticado es tan fácil bueno siguiente bueno vamos a ver otro pleura gruesa septo grueso zonas ahí ya con más inflamación patronine patroniu neumonitis por hipersensibilidad fpi nada os sigue engañando este es un patrón niu es claramente un patrón niu esto es pulmón normal y estos tractos fibrosos y esta pleura tan gruesa esto no puede ser más que más que una niu y esta y estas son las formas más fáciles de diagnóstico la niu cuando la niu no tiene ninguna lesión más y es así de poco inflamada y todo eso es el patrón más fácil para el patólogo veo que para el neumólogo no a ver la siguiente aquí vemos otro patrón patrón nene patrón niu sarcoidosis fibrosis inclasificable votamos vale muy bien es un patrón nene pero no es un patrón nene fibroso es un patrón de nene celular pero muy bien muy bien visto vale ¿cuál es el mejor diagnóstico para esta imagen que estamos viendo? un enfisema una son bronquiectasias son es una es una es una es una panalización o son granulomas ¿qué os parece? esto es la pleura y esto son agujeros y aquí esto es septos gruesos panalización correcto muy bien panalización no hay nada que hablar en cuanto a la panalización no es no está muy bien definida en la literatura como es la panalización siguiente estas son imágenes de panalización pero sí son dilataciones que a veces revestidas por moco y encinturadas por tejido tejido fibroso ¿veis? esto es más allá estas son zonas gruesas y donde ya la arquitectura pulmonar está completamente perdida siguiente señala a lo que corresponde esto es una yema fibroblástica es un granuloma es un foco hay miedo pero no no es un foco fibroblástico muy bien estas son más imágenes de focos fibroblásticos que ya sabéis que están en paralelo a la superficie neumocitaria y levantan levantan las células epiteliales siguiente esta otra proliferación es una yema es un granuloma es un foco fibroblástico o se trata de un vaso fluido muy bien es una una yema una yema fibroblástica no es un foco porque es una proliferación que se está metiendo en la luz del bronquiolo en este caso siguiente estos agregados histiocitarios con células gigantes en los ejes broncovasculares os sugiere que sean yemas fibroblásticas granulomas arcoides agregados de linfocitos o es una FPI muy bien son granulomas son granulomas arcoides son granulomas arcoides con esas células gigantes tan características estas estas son células gigantes con cuerpo extraño en su interior y están en el intersticio indican que hay una lesión celular se observan en lesiones de la vía aérea pueden verse en las neumonitis por hipersensibilidad o todas son ciertas muy bien ahí esos reflejos son todas ciertas indican lesión celular en muchas ocasiones porque lo que hay dentro es material fagocitado y se observan en lesiones de la vía aérea muy frecuentemente y en el intersticio cuando se trata de una neumonitis por hipersensibilidad Siguiente pregunta esto es una afectación en el intersticio afectación inflamatoria de linfocitos y células plasmáticas y están alejadas en la vía aérea entonces el que haya células plasmáticas es anormal en esta localización se asocia a enfermedad inmunomediada son características de la SIPAP o todas son ciertas no son características de la SIPAP pero sí en las enfermedades inmunomediadas a ver que se decidan estos ¿cuál es la que daba miedo? que son anormales en esta localización en las zonas próximas a la vía aérea es normal tener células plasmáticas son las células plasmáticas asociadas a las mucosas pero en el intersticio pulmonar no hay ninguna célula inflamatoria todas las que haya y más si son plasmáticas son anormales y nosotros no podemos diferenciar las SIPAP de las inmunomediadas la diferencia es si tienen clínica o no como vosotros sabéis bueno esto es un ejemplo muy parecido muy parecido al que ha enseñado Pepe que es lo mismo ensanchamiento del intersticio con los agregados linfoides y con la presencia de células linfoides y plasmáticas en el intersticio pese a que tenga el mismo patrón siempre que haya células inflamatorias en zonas de penalización pueden existir en cualquier tipo pero no en las NIO o sea que cuando vemos una NIO con inflamación de este tipo pues la que hay que pensar es en IPAP o en inmunomediada y ver la clínica como es así pero pueden ser exactamente iguales que en una bueno que en una NIO Bueno muchas gracias Clara y antes de dar paso a las preguntas vamos a hacer un pequeño debate por el tiempo sobre diopsia quirúrgica y criobiosia trasbronquial creo que empiezas tú Clara y luego Pepe nos dirá unas palabras también y finalmente acabaremos con las preguntas Bueno nada simplemente decir que la mortalidad el riesgo de neumotor así de sangrado de la biopsia trasbronquial es mucho menor que la criobiopsia la criobiopsia es de esta zona de la zona central del lobulillo puesto que entra por la vía aérea entonces todas las lesiones que estén centradas en la vía aérea serán susceptibles de poderse diagnosticar más o menos fácilmente o todo lo que esté en los ejes conectivo vasculares como granulomas tumores etcétera será fácil y lo que esté alejado en la pleura pues con los septos pues era mucho más difícil y sobre todo porque el tejido fibroso sale peor que el tejido blandito del paréntima son las biopsias con criosondas son mucho más grandes no tienen artefactos de aplastamiento y el número óptimo de biopsias que hay que hacer pues no no está todavía definido pero parece ser que con cuatro muestras podría ser podría ser suficiente el año pasado también aparecieron muchos muchos artículos sobre la excelencia de la criobiópsia y que pueden tener una pueden ser una buena alternativa al diagnóstico porque tienen alto rendimiento y en contra de la biopsia pulmonar pues tienen menos menos mortalidad pero se hizo un estudio en mayo del primer estudio ciego y prospectivo en 21 pacientes que tomaban biopsia quirúrgica y en la misma biopsia y en el mismo acto quirúrgico realizaban criobiopsias y entonces vieron que pasaba con el diagnóstico fue concordante el diagnóstico en el 38% y no se llegó al diagnóstico la criobiópsia en el 48% frente al 62% de la biopsia quirúrgica que después de pasar por la multidisciplinar se llegó al diagnóstico con lo cual bueno pues esto hizo que se mandasen varias cartas diciendo y sobre todo de autores pues de gran prestigio tanto patólogos como neumólogos diciendo que claro que los hallazgos después de este trabajo pues que los médicos neumólogos que la realizan pues que deberían hacer una pausa antes de considerar como la criobiópsia dentro del algoritmo de diagnóstico de estas enfermedades intersticiales también los españoles los compañeros catalanes hicieron una buena revisión multidisciplinar y que aunque no sea no esté recomendada pues sí que puede ser una opción y en el mes de septiembre del año pasado pues salió el estudio otro estudio prospectivo y multicéntrico en hospitales en nueve hospitales de Australia que incluían a 65 pacientes y ellos tienen altos niveles de acuerdo y apoyan que podría existir una utilidad clínica y meterse en los algoritmos de diagnóstico pero concluyen como siempre que se necesitan más más estudios pues sí nada un comentario personal únicamente acerca de la criobiopsia yo creo que es una cuestión de sentido común y simplemente comentar algunos puntos yo el problema de la criobiopsia lo veo en su representatividad y eso está en relación con lo que comenté anteriormente de la heterogeneidad que tiene la enfermedad fibrosante pulmonar a diferencia de lo que ocurre en otros órganos y esto es un drama para nosotros cuando tú tienes un vidrio enmerilado o una consolidación meterte allí con una criobiopsia a priori se presume en alto rendimiento y es así pero en el patrón niño a mí me parece muchísimo más complejo exige irte a regiones muy periféricas aumenta mucho el número de neumotórax y aún así la cantidad de tejido que se obtiene es relativamente pequeña luego otro pequeño detalle que no es pequeño es el siguiente mirar los patólogos que escriben los artículos sobre criobiopsia son excelentes patólogos que llevan años y años viendo casi monográficamente patología pulmonar intersticial y a ellos y no lo digo con sornas sino lo digo realmente que son muy inteligentes les basta con poco tejido para llegar al diagnóstico de nio pero eso no nos pasa a la mayoría de los patólogos que solemos necesitar más tejido porque esta no es una enfermedad que se biopsie frecuentemente es como si Camilo José Cera o Miguel de Libes dicen que escribir un cuento es muy sencillo claro es muy sencillo para ellos para nosotros los seres humanos normales es muchísimo más complejo por lo tanto yo veo aquí también un problema de reproducibilidad pero a todo esto y con esto termino quiero hacer un comentario que se lo escuché bueno se lo leí a Kassestein como sabéis la grandísima patóloga que yo creo que todavía sigue trabajando en Búfalo que decía lo siguiente mirad si tenéis un patólogo perdón un paciente que tiene una FPI clínica que tiene un tag de alta resolución donde se ve un patrón niño y vosotros necesitáis tejido para poder dar un tratamiento antifibrótico me basta con una biopsia transbronquial porque con las guías y la subjetividad que se le permite al patólogo mujeres de su talla son capaces de utilizando el sentido común dar diagnósticos de probable NIO o indeterminado para NIO que si van a permitir el uso de un antifibrótico es decir yo ante una NIO que es evidente si hace falta constatación anatomopatológica estoy de acuerdo en que se van a criobiopsiar si eso es necesario para dar un tratamiento pero si lo que hay que dilucidar es si el paciente tiene o no tiene una NIO ahí creo que el papel es muchísimo más complejo era únicamente lo que quería comentar Bueno muchísimas gracias a los dos por vuestras presentaciones y aunque estamos muy justitos de tiempo sí que me gustaría dejar unos minutos para alguna pregunta o algún debate que haya bueno en lo que en lo que se anima Pico oyentes que están todavía me gustaría preguntarte Pepe en cuanto a las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con el tabaco que recientemente se ha descrito la fibrosis intersticial ¿tú crees que todos son procesos evolutivos es decir la bronchiolitis la descamativa finalmente la fibrosis son entidades diferentes se pueden dar todas en una misma o es todo el proceso evolutivo de la misma? La verdad es que no lo sé Rosalía te mentiría si te dijese que sí pero me da la sensación de que no hay enfermedades muy relacionadas como son la neumonía descamativa y la la histiocitosis de células de Langerhans que sí parecen cogidas de la mano pero bronchiolitis respiratoria se ve con una frecuencia extraordinaria no asociada a otras enfermedades del tabaco y precisamente esa fibrosis pulmonar relacionada con el tabaco de la que tú hablas también descrita por Kaffstein en piezas de resección quirúrgica de pacientes fumadores pues parece tampoco no relacionada ni con la neumonía descamativa ni con la histiocitosis de células de Langerhans con lo cual yo creo que ahí hay cierta cierta variabilidad probablemente relacionada con una cuestión genética del individuo eso es que eso no es probablemente una entidad porque las otras la histiocitosis la bronchiolitis respiratoria la neumonía intersticial descamativa sí que lo es yo creo que esas que todos somos capaces de reconocerlas y que tienen el antecedente del tabaco está claro yo creo que a lo que se refieren ahora más es a todo eso que es el fibroenfisema o cosas así que no se sabe muy bien qué nombre ponerle y se le ha puesto ese horrible que no viene en ningún sitio pero que cuando uno lo mira pues son pulmones muy lesionados que incluso llegan a trasplante y son indeterminadas y esas muchas son por el tabaco y lo que pasa es que no le sabemos todavía poner poner el nombre Muy bien oye Clara has hablado de las enfermedades fibrosantes progresivas yo creo que bueno es un reto para todos los dos intentar diagnosticarlas de forma precoz cualquier enfermedad intersticial que se prevea que vaya a acabar en esa evolución porque son los que peor van a responder al tratamiento que es así la definición y tenemos unos marcadores clínicos el paciente va peor unos marcadores funcionales caída de la acusión pulmonar radiológicos mayor grado de fibrosis pero hay algo que desde el diagnóstico inicial en ese diagnóstico histológico pudieran marcarnos que ese paciente va a ir mal mayor número de focos la disposición la heterogeneidad algo que crees porque son los pacientes que quizás haya que tratar precozmente o mandar aquellos que se puedan de forma precoz a una unidad de trasplante ¿hay algún marcador? Hombre sí que es verdad que cuando ves muchas sobre todo en piezas de trasplante cuando ves muchas muchas news no todas las news son iguales aquí hemos puesto las clásicas pero cuando uno ve en pacientes son pulmones que no son new muchos focos fibroblásticos por ejemplo en las neumonitis por hipersensibilidad muy comúnmente yo creo que después de la new de la FPI cuando una neumonitis por hipersensibilidad hace patrón new o cualquier otra cualquier otra enfermedad hace ese patrón el patrón new per se es por sí es fibrosante si además tiene focos por eso es tan importante que nosotros digamos patrón y no pongamos la enfermedad porque el patrón la enfermedad la tiene que poner el multidisciplinar pero el patrón tú lo tienes que saber antes porque si lo está haciendo si está haciendo ese patrón eso ya le confiere un pronóstico mucho peor y luego ya yéndose así al detalle pues sí seguramente serán los focos fibroblásticos porque es la fibrosis joven son las zonas de avance como lo ha explicado Pepe que esas son ahí es donde está todo el todo el núcleo de la matriz que va a hacer que ese pulmón pues se quede rígido y no se produzca intercambio pero bueno eso está por hacer eso está por hacer lo del fenotipo fibrosante no es un fenotipo de patólogo es de ahora mismo eso está en manos de los clínicos así que tendremos que otra vez luchar por nuestro sitio interesante verlo antes de que desarrolle toda esta cárcel interior igual que no todos los patrones míos son FPI porque hay muchas otras cosas que se ven cuando se biopsian y que si no se biopsiasen no lo veríamos pues igual esto porque si no nos vamos a quedar en que es patrón fibrosante o no y ya está eso eso pasa pasa en otras disciplinas de la anatomía patológica ¿tiene biomarcador o no tiene? porque si no tiene biomarcador me da igual lo que sea llámalo o geosarcoma si no tengo nada con que tratarlo pues esto esto es lo mismo por eso hay que hay que avanzar os quería preguntar en aquellos pacientes que tienen enfermedades intestinales de características autoinmunes el patrón de NEW no es uno de los criterios morfológicos para poder clasificarla como tal pero hay a veces pacientes que te encuentras con ese patrón y alguna característica digamos clínica o serológica o sea no cumple todos los criterios ¿hay alguna peculiaridad que podamos ver en ese patrón que nos puede acercar más a identificarlo a esa autoinmune? claro sí sí es la inflamación es la de la idiopática es decir bueno se queda guapo pero es la inflamación es la inflamación y las plasmáticas igual que en otra en todos en todos los órganos ver plasmáticas en el hígado lo que te hace pensar es que ahí subyace patología autoinmune ver plasmáticas en el pulmón lo mismo son anormales en el pulmón en cualquier número y entonces eso es lo que te ayuda a que ese patrón con esa inflamación fuera de las zonas de fibrosis te haga sugerir que tú tienes un patrón new pero que por esa un patrón arquitectural un patrón de fibrosis pero luego lo otro te lleva a pensar que esa no va a ser una primaria nos ayudaría más a la toma de tratamiento a la toma de decisiones sin duda y bueno no sé si hay algo más pero me gustaría terminar si puedo si puedo hacer alguna pregunta más en cuanto a la criobiopsia trasbronquial y la biopsia pulmonar está claro que una parece que no sustituye a la otra pero creéis que puede tener en ese algoritmo diagnóstico de la enfermedad intersticial un lugar puede llegarnos a diagnosticar un patrón que sería necesario y en los otros patrónes no new digamos que donde lo incluiríais en que así de forma de esquemática no sé si pudierais darnos así una un poco de pincelada bueno yo creo que para diagnosticar una new los focos fibroblásticos no salen en las criobiopsias la pleura no sale en las criobiopsias desafortunadamente porque si no le haces un agujero que para qué el que y los septos pues salen así así entonces bueno yo creo que para la new a mí me parece que están ahora mismo están concebidas para para cualquier enfermedad que no sean las gordas las que tienes que estar seguro que ese patrón fibrosante es difuso o no o y sobre todo porque a la a la cirugía o a la criobiopsia van a ir las que no las que el radiólogo dice no tengo ni idea y él y vosotros tampoco o sea que no sé yo yo creo que si se hacen buenas tres bronquiales y en este hospital se hacen yo no echo de menos la criobiopsia pero igual es que soy muy privilegiada y que luego la cirugía pues los pacientes también llegan a la cirugía no sé también la experiencia sí y luego además es que claro la experiencia del centro y que las multidisciplinares tú decides ir a una ir a biopsia quirúrgica porque aquí la hay y todo te lo haces mucho más tranquilo y las criobiopsias se hacen en centros donde no suele haber torácica con lo cual tampoco hay multidisciplinar y eso sí que sin multidisciplinar la etiqueta es como que no como para no creérsela del todo ¿Pete? Pues sí completamente de acuerdo yo creo que he dejado claro lo que pienso acerca de la de la criobiopsia mira nosotros la experiencia que tenemos con el comité que es un comité muy activo nos reunimos una vez a la semana prácticamente nunca hemos tenido ningún problema a la hora de decidir si vamos a una crío o una biopsia quirúrgica porque es que es evidente en la inmensa mayoría de los casos quiero decir que como os decía cuando tienes un vidrio amplio cuando tienes una consolidación amplia pues es un magnífico sitio para entrar con una criobiopsia ¿no? Pero si lo que estás dudando es si un paciente tiene o no tiene una niu y son reticulaciones subpleurales no hay panal todavía estamos en una fase muy incipiente uy yo creo que ahí la crío es muy difícil es muy difícil que resuelva el problema suelen ser pacientes esos que comento que están en fases iniciales con lo cual pueden soportar la biopsia quirúrgica Bueno pues yo creo que no hay ninguna pregunta pero vamos a dar ya por finalizado esta mesa daros las gracias a los ponentes y a los oyentes y damos paso al doctor Julio Ancochea Muchas gracias la verdad es que ha sido una magnífica webinar ¿no? con dos moderadores excelentes y cuatro ponentes de primerísimo nivel si me permitís un breve resumen Javier Gaudó planteó la cuestión de si es posible una medicina personalizada en la FPI y nos planteó a todos nosotros que ahí tenemos un reto que tenemos mucho que aprender del mundo de la oncología por ejemplo que no hay una FPI que hay distintas FPI's que hay una evidencia creciente pero no concluyente acerca del valor diagnóstico pronóstico y terapéutico de distintos biomarcadores el potencial del microbioma pulmonar y sus implicaciones futuras es un campo abierto y por último nos habló de la importancia de los biobancos y de las grandes bases de datos que a veces se nos olvidan Rosario Perona nos habló de la epigenética en la fibrosis pulmonar más allá del código genético nos habló también de abordajes bioinformáticos que identifican genes clave y rutas para el desarrollo de FPI nos dijo que hay genes y mutaciones de genes que se asocian a la defensa del huésped la adhesión celular y la reparación de DNA que contribuyen al riesgo no solo de sufrir FPI sino también a su agresividad nos habló de algo que le encanta y en la que es una autoridad internacional de las telomeropatías del acortamiento telomérico en la fibrosis pulmonar familiar y en la FPI a mayor acortamiento telomérico peor pronóstico acortamiento que afecta al pulmón pero también nos dejo muy claro que al tejido hematopoyético y a otros tejidos y concluyó que caminamos hacia una clasificación genética de la FPI bueno ha sido un placer juntar a Pepe Jiménez Hefferman y a Clara Salas contigo Rosalía Pepe bueno es un crack ¿no? y Clara también con lo cual ha sido una sesión de lujo ¿no? Pepe nos hace la reflexión de por qué hablamos de patrones y no hablamos de entidades ¿no? yo creo que es una pregunta clave también nos dijo y ahí tenemos que reflexionar que los neumólogos estamos cojos en la interpretación histológica que la cuestión fundamental suele ser una niu o no es una niu y ahí puso el foco en la pleurocentricidad en la niu ¿no? con extensión septal nos habló también la niu como enfermedad de las homogeneidades y nos definió otros patrones como la broncocentricidad y la neumonitis por hipersensibilidad el patrón de neumonía intestinal descalativa etcétera y Clara Clara Salas bueno empezó clasificando las EPIP y las neumonías intestinales idiopáticas se centró en las entidades que evolucionan a fibrosis pulmonar y nos quedamos con este concepto de fenotipo fibrosante progresivo el 13 al 40% de los pacientes tienen EPI fibróptica siendo entidades distintas de la FPI y ahí puso énfasis en la neumonía intestinal no específica la neumonitis por hipersensibilidad y en las asociadas artritis reumatoide y esclerosis sistémica progresiva fue muy divertido ¿no? el tema de los casos prácticos tampoco fuimos tan malos los neumólogos hubo interacción hubo practicidad y bueno evidentemente de la mano de una gran experta muchas gracias doctora Sala en cuanto a la criobiopsia el debate sigue abierto ¿no? bueno quizás la conclusión es el sentido común la experiencia propia y por supuesto por supuesto el debate multidisciplinar ¿no? algo esencial ¿no? en el manejo y en el diagnóstico de estas enfermedades acabo ya ¿no? porque yo creo que estamos ya en los minutos finales y no puedo acabar sin darle las gracias a Roche sin darle las gracias a la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid por supuesto a todos vosotros a los ponentes y moderadores y también no hemos tenido reumatólogos pero hemos tenido bueno pues en torno a 130 135 asistentes en algún en algún momento ¿no? esto está muy bien y quiero acabar de una manera diferente ¿no? un antiguo rector de la Autónoma muy amigo mío y paciente mío que me regaló un libro que se llama Contigo ¿no? Contigo es menos difícil Contigo digo mejor conmigo y voy a compartir con vosotros una gran satisfacción ¿no? la evaluación para la acreditación ISO de la unidad de pruebas funcionales respiratorias y de la unidad de broncoscopias y neumología intervencionista de nuestro servicio de nuestro hospital ¿no? y hoy nuestro servicio bueno hemos hecho una pequeña fiesta la doctora Olga Rajas y la doctora Elena García Castillo se merecen un pequeño homenaje por nuestra parte y entonces hablaba antes del Contigo de mi amigo queremos acabar esta sesión con una canción con una canción de Joaquín Sabina dedicada a ellas que se llama precisamente Contigo muchas gracias y buenas tardes 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 Gracias.